Plan Explorer es una aplicación de navegación que, diferente de otras aplicaciones de navegación, utilizamos unos sonidos 3D que te guían un poco hacia dónde tienes que ir en la dirección correcta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tú te descargas una ruta, le das al play y lo que la aplicación hace es generar esos sonidos 3D. ¿Qué son sonidos 3D? Os preguntaréis, si yo os pusiera en medio de esta sala y no hubiera nadie alrededor, y yo me pusiera en una esquina a hablar, sabríais en qué esquina estoy. Entonces, nosotros lo que hacemos es aprovechar esa capacidad que tenemos para localizar los sonidos en el espacio y dirigirte la dirección correcta. La aplicación tiene una parte importante que sería la de rutas. Nosotros ofrecemos rutas de calidad grabadas a través de entidades públicas. Por otro lado, los ficheritos que utiliza de ruta son compatibles con cualquier tipo de fichero de ruta que tienes en otras aplicaciones, como puede ser, no sé si conocéis Wikiloc. Sí, me suena, no lo utilizo, pero sí que luego... Vale, pues Wikiloc, por ejemplo, tiene un montón de rutas publicadas y tú podrías abrirla con la aplicación y la aplicación se encarga de generar y traducir los sonidos. Traducir la dirección en la que tú tienes que ir en sonidos. Entonces, de momento tenemos una aplicación que tiene rutas, o sea, ofrece rutas al usuario y, por otro lado, también ofrece la posibilidad de tener rutas de terceros. Aparte de esto, tenemos una función Explora que lo que te permite sería grabar tu propia ruta. Problemas de grabar tu propia ruta, que lo va a hacer con la precisión que tú tengas de tu móvil. Si tienes un móvil muy bueno, tendrás una precisión muy buena. Pero aún así, la precisión de los móviles actualmente no es una precisión que da una seguridad que necesita una persona con discapacidad visual elevada. Para salir del paso bien, pero si no... Claro, en realidad esto es un apoyo. No quiere decir que vayas a escribir a un bastón o a un perro, sino que es una ayuda más para personas con discapacidad visual. Luego, os he hablado de todo eso, pero no os he dicho un poco en qué consiste. Nosotros nos dirigimos un poco hacia el turismo rural o senderismo de montaña, porque creemos que no hay nada, somos únicos en esto, y no hay nada que una aplicación así te dé la oportunidad de hacer una ruta. Claro, porque hay muchas ciudades, pero en las zonas rurales no hay nada. Hay mucho desarrollado de ciudad, pero no hay nada para el turismo rural. Entonces, ¿por qué pensamos que es mejor un entorno abierto y un entorno rural? Porque para hacer una aplicación de este estilo necesitamos una precisión de GPS. El GPS en ciudad, como tenemos muchos edificios, rebota mucho la señal, entonces la precisión es muy mala. Por eso siempre tiramos un poco, pero vamos, que la aplicación se podría utilizar. Si el ayuntamiento de Marao, por ejemplo, quisiera hacer una ruta turística por el centro histórico, va a tener igual, pero la precisión que tenemos en el móvil no va a estar tan buena. ¿Tiene la aplicación y no? Vale, y luego, la ONCE, que nosotros hemos trabajado con ellos y en ciudad, hemos hecho experiencias de piloto con el grupo de montaña de la ONCE. Claro, nos decían, oye, pero si a una persona con discapacidad visual elevada o una ceguera le pones unos cascos para escuchar los sonidos, ya le está agitando otro sonido o escuchar el entorno, que es muy importante para ellos. Por lo que nosotros lo que hacemos es, a través de nuestra página web, comercializamos unos cascos de transmisión OSIA, que son de marca Aftershock, o sea, son genéricos, no, se pueden comprar sino por MediaMark o por cualquier otro lado, y esos cascos lo que hacen es que se ponen en la parte de la cóclea, no, en la parte de delante. Mira, tenemos aquí unos. Estos auriculares son más baratos porque van con cable, luego hay otro modelo que es un poco de gama más alta, por decir, inalámbrico, que se conectan por Bluetooth. Estos cascos no solo valen para la aplicación de Bell Explorer, valen para todo, o sea, para coger llamadas, para escuchar música, porque tiene el micrófono por aquí integrado, subir y bajar el volumen, y eso lo que hace es emitir unas vibraciones a través de la cóclea que nos llegan en forma de sonido, pero nos permiten tener la parte abierta. Entonces, nosotros recomendamos utilizar este tipo de auriculares con la aplicación. ¿Por qué? Porque si yo voy en un entorno natural, lo que quiero es disfrutar del ambiente o de si voy con un compañero a hablar con él. Cosas interesantes. La aplicación es gratis, de momento. No tenemos muy bien todavía definido el modelo de negocio. Sí que entendemos que deberían ser gratis los servicios principales de la aplicación, pero ofreceremos unos servicios premium, como pueden ser un seguimiento en tiempo real. La aplicación que la tenemos por aquí, esto por ejemplo es una ruta que hemos grabado en el parque de fuera, para hacer unas pequeñas demos. Nosotros estaríamos en el edificio de dentro. Y bueno, aquí por ejemplo lo que hemos hecho es sencillamente indicar la salida, la llegada a una fuente. Esto lo diría por voz la aplicación, pero lo que es el guiado por donde vas o si vas bien o vas mal, lo haría por unos sonidos como un timbre o una campanilla. ¿Cómo te aceptas un...? Sí, por ejemplo, esto tiene escalera de subida y escalera de subida. Bueno, luego tenemos un recorrido pequeño que hicimos aquí, como siempre. El tema del mapa. Si tú por ejemplo te descargas la ruta en casa, con internet, no necesitas internet ni conexión a datos para regresar una ruta. Lo único que no se vería el mapa. Que lo podrías escuchar en su vida. Sí, pero claro, como el ficherito ya tiene las coordenadas fijas, tú en tu móvil lo que tú utilizas es el GPS, con lo cual no necesitarías... Eso es importante. Eso es importante, sí.